Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor D. Bueno, recordad, con nuestra página web tenemos cientos y cientos y cientos de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemáticas, física y química. Bueno, vamos a continuar trabajando con la tabla de instrucción normal. En este caso vamos a aprender a calcular intervalos. Entonces los intervalos, como siempre, sabéis que todos estos vídeos de tablas y cosas así, tenéis que trabajar con la tabla. Si no es imposible, diréis, este tío está loco, ¿dónde saca esos números? Bueno, puedo estar loco, pero saco los números de la tabla de instrucción normal, que no la tenéis. Bueno, pues me mandáis un correo a profesoresdemates.gmail.com y yo os lo envío con el PDF, si queréis, de distribución normal. O también lo buscáis en mi blog, que está todo, todo, todo en mi blog. Bueno, vamos a ir a los intervalos. Bueno, entonces nosotros recordamos que la tabla de instrucción normal nos calcula las probabilidades de z menores o iguales que positivos. ¿Sí? Entonces vamos a ir. Entonces, siempre que hay un intervalo, hago la probabilidad del último, menor o igual que el último, lo veis, de 3,25, menos la probabilidad de z igual que 1,35. Es decir, el último menos el primero, ¿vale? En la tabla de instrucción normal no hace falta entenderla mucho, porque la mayoría de la gente no sabe ni la entiende, no pasaría nada, pero sí cogerle el ritmillo, ¿vale? Y saber cómo trabajar con ella, eso es lo importante, ¿vale? Entonces a mí busqué esto en la tabla y me dio 0,9994, menos, busqué este otro en la tabla y me dio 0,915. Bien, y eso me da, pues lo voy a poner aquí abajo, igual que paso de eje hueco, 0,0879. ¿Vale? Luego esa sería la probabilidad de que la z esté entre 1,35 y 3,25. Bueno, ahora la probabilidad de que la z esté entre 0,27 y 1,89, pues igual, sería la probabilidad de z menor o igual que 1,89, menos la probabilidad de z menor o igual que 0,27. El segundo menos el primero. Bien, ahora buscamos esto en la tabla, ¿eh? La probabilidad de que z sea menor o igual que 1,89 y me da 0,9706. Menos, ¿eh? Y este otro de aquí, el de 0,27 me dio 0,6064. Igual, igual a 0,3642. 0,3642. Que se marque bien que este es un 0. Bueno, entonces ahora os va a enseñar un truquillo. Bien, truquillo, o bueno, pues nos podemos equivocar, ¿vale? Es cierto que luego los exámenes podemos ponernos nerviosos y empezarlos a dar. Esto era, ¿qué era? El último no es el primero, el primero menos el segundo, ya me empiezo a liar y a poner nervioso, ¿qué ocurriría? No pasa nada. ¿Por qué? Porque si yo esto lo hago al revés, ¿eh? Sí, es decir, hago este menos este, lo hago mal, lo hago al revés, ¿qué ocurriría? Que me daría lo mismo, pero negativo. Me daría, lo vamos a escribir aquí en rojo, menos 0,3642. Entonces, ¿sabes cuando nuestro cerebro tiene que pensar y decir, uy, eso está mal? ¿Por qué está mal? Porque las probabilidades solo pueden ir entre 0 y 1, ¿vale? Solo pueden ir entre 0 y 1. No me puede dar una probabilidad negativa, ni me puede dar una probabilidad mayor que 1. Luego, eso está mal, ¿vale? Entonces, si he elegido una de las dos opciones que hay y he dicho, no me acuerdo si es este menos este o este menos este, pues si hago una y está mal, ¿cuál va a ser? Pues la otra, ¿vale? Y daría exactamente lo mismo, pero en positivo y lo cambiamos, ¿eh? Nada de hacer chapuzadas, de poner un signo más, ni nada por el estilo, ¿vale? A no ser que sea el examen tipo test, que entonces podéis hacer las chapuzadas que queráis. Bueno, venga, vamos a ello. Vamos a por el siguiente que es más complicado. Bien, bien, aquí entonces lo hacemos igual. Sería la probabilidad de z, menor o igual que 0,67, menos la probabilidad del segundo, menos la probabilidad del primero, menos 1,53. Bueno, ¿pero qué ocurre aquí? Aquí ocurre que este, ¿sí? Lo puedo calcular directamente en la tabla, pero este no, porque la tabla solo me busca positivos y este es negativo. ¿Qué tengo que hacer aquí? Y aquí tengo que hacer 1 menos la tabla, ¿verdad? Entonces vamos a escribirlo aquí abajo. Sería la probabilidad de z, menor o igual que 0,67, menos 1 menos la tabla, es decir, la probabilidad de z, menor o igual que 1,53. Bien, entonces sería esto y esto. Ya lo busco la tabla de distribución normal. Y el 0,67 me da 0,7486, una probabilidad de 0,4, digo, de 0,7486, menos 1 menos, ¿sí? Una probabilidad de 0,9370. Y eso da igual, igual, ¿igual a qué? Igual, cogimos la calculadora a 0,6856. 0,6856. Bueno, veis que si uno de ellos es negativo, bueno, se complica un poco la cosa, pero bueno, tampoco es tan difícil. Venga, pues el de, el último, venga. El último, venga, sabéis que me gusta interactuar con vosotros. Venga, hacéis un pausa y lo hacéis y luego lo corregimos. Venga, ya está hecho. Venga, entonces vamos allá, a ver si os salió. Probabilidad de z menor o igual que 1,24, menos la probabilidad de z, menor o igual que, menos 0,87. Bien, este ya me lo puedo calcular directamente en la tabla, pero este no, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este, como es negativo, y la tabla solo me busca menores y positivos, este es menor y negativo, cambio una cosa, tengo que hacer 1 menos la tabla, ¿vale? Entonces sería, probabilidad de z menor o igual que 1,24, menos, 1 menos, la probabilidad de z, uy, ¿dónde está la z? Ya me la había comido. Probabilidad de z, menor o igual que 0,87. Bien, igual. La probabilidad de z menor que 1,24, ¿sí? A mí me dio 0,8925, menos, ¿sí? 1 menos 0,8078. 8078. Bueno, y eso es igual. Cogemos la calculadora, ya me dio 0,7003. Bueno, lo vamos a subrayar. Nos vamos a poner muy bien el que lo haya hecho bien en casa, unos varios bienes ahí, que esto era complicado. Vale, bien, ¿habéis cogido el ritmillo? Bueno, entonces no voy a hacer más ejercicios de intervalos, pero sí quiero que me digáis si os han salido o no. Lo que sí en vídeo, vamos, lo que sí en el blog o en el pdf, voy a poner un par de ejemplillos más por si queréis practicar. Vale, así desarrollados, porque yo creo que vídeos explicativos es sistematizarlo, ¿vale? Realmente la tabla de instrucción normal es cogerla, entender cómo se trabaja con ella y sistematizarla, ¿vale? Cuanto más ejercicios hagamos, más las sistematizaremos. Entonces, yo os aconsejo que hagáis algunos ejercicios más de mi blog, de esos que vienen resueltos, o del pdf, ¿vale? Para que luego no haya dudas, ¿eh? Porque esto va a ser, la distribución normal va a ser como una bola de nieve. Porque esto se va a ir complicando, 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 y como no tengamos la base, que es la tabla, bien, perfecta, nos podemos empezar a liar. ¿Bien entendido? Sí, pues no es más la chapa. Venga, el siguiente vídeo os va a encantar también. Venga, nos vemos.